Los dos imprescindibles para ir a un festival es, uno, las entradas, obviamente, y segundo, las botas cowboy. Y nosotras somos las reinas de las botas vaqueras, así que os voy a enseñar tres lookazos con tres de mis botas cowboy preferidas. La Silvana en color camel, en color topo y las nuevas Silvana en plateado. Primer look para las más discretas, maxi vestido marrón chocolate con corte asimétrico y nuestras famosas cowboy y Silvana en color camel. Vamos a por el look número dos, llevo este maxi vestido también con cortes asimétricos cadena, la Silvana en topo, son comodísimas y quedan ideales. Camisa texana en la cintura y lo tenemos. Vamos a por el look número tres, que es para las más cañeras. He cogido el cinturón Eat New York, que es de ante con tachuelas plata, porque tiene elástico. Y esta falda me va un poco grande y así le coloco el cinturón, tiene varias medidas y de aquí no se mueve nada. Las reinas del festival, nuestras nuevas cowboy en plat. Y como en los festivales normalmente hace un poco de frío por la noche, es la excusa perfecta para usar nuestra biker Eat Penny. Y tenemos el lookazo más cañero de todo el festival. ¿Qué os parece? Y ahora os enseño un cuarto look para el festival más cool and chic. ¿Cómo es este look? Bueno, chicas, y ahora decidme, después de ver estos cuatro looks, ¿con cuál os quedáis vosotras? ¡Gracias! ¡Gracias!